El galeto, pa' dame plomo, me tienen envidia, puerto palomo Mi número 187, nació secreto el biberón Un chamaquito criado en un barrio que salió de un taguejón 2010, 2012, chamaquito que es famoso Pero tienes que andar con cuidado, porque en la calle el envidio se venga de rol O sea, yo me metí a la mala, murió una vuelta a mi fama Me tengo que andar con cada cualquíbala, que no me dieron el premio Me tira que me den banda, gracias por la nominación Que el pueblo fue mi casa atrás Secreto, tú estás mirado, eso dicen los novados Hablando M sin saber, porque no revisan el contrato Un concreto por un marido coño, y ya yo cumplí Ya sé por qué estamos unidos No te llevas bien con lo iraquí, suáganme a mí, háganme a mí Desde que todo no se rinde Me quieren los niños viejos Es que soy demasiado humilde Mi chueles no piensan tiempo Porque el pajarito con los bolsos unidos Y mucho tanquilla Que yo me tomo mano en Estados Unidos Soy el mejor en Estados Unidos Soy el mejor en Estados Unidos Y entonces Dame bala palomo Dame el plazo que me quite el cheletón Pa' dame plomo Me tienen envidia Tu hueso palomo Dame el plazo que me quite el cheletón Pa' dame plomo Me tienen envidia Tu hueso palomo Si, si Llegó el tigre Debajo de una camisa Secretos El famoso biberón DJ Sammy Ballas Music